Hoy en Ruta Latina, visitamos el Amazonas, que está ubicado en Hospitalet de Obregat, en Barcelona, exactamente en calle Pujos número 40. Ahí encontramos deliciosos pollos a la brasa, hecho al carbón y sazonado con secretas esencias, para hacer de este pollo único de probar. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte. Nos dimos con la sorpresa de que una de las especialidades del Amazonas es el chifa perguano. Esta comida es muy diferente de la comida china, que se puede saborear en otras partes del mundo. Su integración o fusión con la sazón propiamente peruana le ha dado un sabor muy especial a sus variados platos, dando como resultado una comida de sabor incomparable. El chifa en el Perú forma parte de todos los estratos socioeconómicos, siendo posible encontrar desde chifas de alto nivel hasta los populares chifas de barrio. En la actualidad se calcula que solo en la ciudad de Lima existen unos 5.000 chifas, aquí en Barcelona solo lo encontrarás en el Amazonas. Saliendo del Amazonas nos fuimos al cafetal y si quieres probar deliciosa comida colombiana, como bandeja paisa, sancocho o sobre barriga, el cafetal pone los ingredientes. Necesita comida colombiana. Empecemos por las damas, por favor, ¿cómo es tu nombre? Claudia. ¿De qué parte eres? De Cali. De la bella ciudad de Cali. ¿Y el amigo de dónde es? Y me da su nombre, por favor. Pereira, Fernando. ¿Y tú? De Armenia, me llamo Hernán. Bueno, tres colombianos de tres regiones diferentes compartiendo la comida colombiana. ¿Cuál es el concepto que les merece estar esta noche aquí en el restaurante del cafetal degustando de los platos típicos de Colombia? No, nos pareció muy buena la atención. La comida está muy deliciosa y en general todo está muy bien. Veo que está comiendo la famosa arepa paisa con el choricito. Sí, hacía mucho tiempo no comía chorizo, entonces aproveché. Llegué esta semana acá a Barcelona, entonces quería comer comida colombiana. Ah, bueno. ¿Y el concepto tuyo? No, la atención. Muy buena la atención. Es la comida muy agradable. Bueno, es un concepto de los clientes que visitan a diario el restaurante del cafetal. ¡Combia! ¡Vamos al Amazonas! ¡Vamos al Amazonas! Ahí, arriba del dedo Como lo dice su nombre, El Cafetal con sabor colombiano. Ya lo sabes, está ubicado entre Mallorca y Aribao. Va al restaurante bailable El Cafetal, un rincón de Colombia para recordar momentos inolvidables. Claro, nos teníamos que seguir divirtiendo y la noche era joven, así que volvió a abrir Salsa, ubicado en el Puerto Olímpico, para pasar una noche diferente con un ambiente diferente, sintiendo el calor latino en donde participan gente de todo el mundo. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te vengo por aquí, te sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vez. Ya nos encontramos ya en Salsa con Armando Yecito. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy, muy buena noche. ¿Qué tal, Yecito? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya al fin Salsa otra vez, caliente como tiene que ser. Háblanos sobre los proyectos que tenemos en Salsa ahora. Bueno, ahora tenemos proyectos muy bonitos porque gracias a que tenemos la sala más grande podemos hacer más cosas que antes nos veíamos limitados. Afortunadamente ahora podemos caer los jueves, tenemos música en vivo, por ejemplo, y tenemos varios proyectos y actividades para que la gente disfrute de este nuevo local. Mucha gente colombiana y de todos los países por aquí, ¿no? Sí, sí, solamente no hay colombianos, sino que hay gente española, de todo el mundo, de europea y latinos, todos los latinos tienen que venir aquí a Salsa, al Puerto Olímpico. Puerto Rico renovado por lo que veo, más grande, mejor ambiente. Tenemos la última tecnología, lo que es en luces, luces láser, tenemos equipo, un sonido espectacular. Y toda la melodía del ayer y de hoy. Bueno, hoy día se presentaron, cantó una chica, va a cantar varias personas. Y miren lo que le tenemos bienvenida para todos ustedes. El aniversario, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Hablando con todos los viernes y con toda la felicidad de estar abierto otra vez. Y bueno, siempre arriba, como siempre hemos estado. ¿Hasta qué hora se mantiene abierto Salsa? Hasta las 5 de la mañana, de 11 a 5 de la mañana, todos los días. Salsa, escucharás, Salsa de aquella que oías antes y que ya no oyes. Aquí podrás disfrutar de una programación con mucha variedad salsera. Guateque, Salsa Romántica, Montuno, Pachanga, Charangas, Mambo, Bugalú, Salsa Clásica. Con el profesionalismo de Yesid y Armando, no te lo pierdas. Hay mujeres hermosas, preciosas de todas partes del mundo. Y bueno, enfatizando sobre todo en las latinas, ¿no? Pero también encontramos mujeres holandesas, inglesas y de todas partes. Muy bien, Armando, muchas gracias por tus palabras. Yesid, nos queda ya despedirnos y algo que agregar a esta nota. Aprovechar a este gran canal y aprovechar para que vengan todos los latinos, con la que es, con la que no es. Y a disfrutar, de lunes a domingo estaremos aquí pegándole a la rumba. Así que ya sabes, si quieres seguir los pasos de Ruta Latina, no te pierdas el próximo programa que traeremos más novedades. Hasta la próxima. Gracias.